El presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Pueblo Nuevo de Cajón, en Pérez Celedón, habló sobre este proyecto de cementado. Un proyecto que inició hace cuatro años más o menos, ahí en lo que se llamaba antes el Alto Chiricano. Se formó un barrio, hoy llamado Barrio La Esperanza. Lo nombraron así porque era la esperanza de muchas familias de tener una casita ahí, en una propiedad grande que había y así fue. Entonces al haber tanta gente más bien ahora en ese barrio, pues el acceso, es la entrada principal prácticamente a Pueblo Nuevo, era una entradita que siempre daba problemas ahí. Y entonces ahí se hizo un grupo de vecinos comandados ahí por una señora. La ADI de Pueblo Nuevo colaboró en todo para que el proyecto fuera una realidad y favoreciera a todas estas personas. Se apadrinó, digámoslo así, la Asociación de Desarrollo Pueblo Nuevo apadrinó, a esta gente porque ellos no tienen Asociación de Desarrollo. Entonces ahí les facilitamos lo que fue la personería y cédula jurídica para que se lograra meter este proyecto. Es un proyecto de cementado que más o menos cubre entre 300 y 400 metros todo lo que es esa recta. Y pues es un proyecto que va a beneficiar mucho la salida prácticamente de lo que es San Pedrito, por lo nuevo cajón, perdón, Alto la Esperanza. Y incluso mucha gente de tambor salen por ahí. Por varias semanas el paso por la zona estará interrumpido por las obras. Porque lo que es el camino viejo, llamado camino viejo que es Cuesta el Padre, que mucha gente lo va a identificar ahí, prácticamente se dejó de usar. Por lo mismo, ahora se está usando porque como el camino se cerró, se va a cerrar por más o menos dos meses hasta que acabe el proyecto, pues lógicamente la gente tiene que buscar rutas alternas, en este caso el camino viejo, que sería lo de Cuesta el Padre, que ahora se le hizo un trabajo ahí, se le echó un material un poquito, por lo menos para que no estuviera tan poco transitable como estaba. El jerarca de la asociación destacó la importancia de este tipo de proyectos viales. Y ahí va, el proyecto va avanzando, es un proyecto muy bueno, la verdad que es muy bueno porque el trabajo que se va haciendo ahí es buenísimo, es buenísimo, ahí se va ampliando totalmente el camino, lo que son entradas de las casas, tal vez habían algunas entraditas que estaban un poco saliditas de lo que era ya metidas casi en el caminito, entonces todo eso, la municipalidad viene y hace las medidas, y pues lógicamente que donde corresponda, pues ahí va a ir el camino. Ya la gente tendrá, como todo, proyecto, lo que se llama progreso comunal, tendrá que acomodar y hacer sus entraditas con alcantarillas más grandes, supongo, o con alguna parrillita, o en fin. Proyectos valiosos que se realizan en nuestras comunidades generaleñas.